Ey, hola, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain. Y hoy tengo de esas expresiones que os gustan a vosotros. Expresiones que son súper útiles y que hacen más natural vuestro español. Uff, estoy muerto, ¿eh? No puedo con mi alma. Bueno, ¿qué? Ponme al tanto. ¿Qué tal tu primer día de trabajo? ¡Que te ponga al tanto! Tampoco hay mucho que contar. Bueno, tú ponme al tanto, que por poco que hayas hecho seguro que algo habrás hecho. Vale, te pongo al tanto. Me han echado del trabajo. Estoy de coña, hombre. Vaya cara has puesto, ¿eh? Tenías que haberte visto. Se me da un patapos, tío. Y la primera expresión que os traigo es poner al tanto. Poner es un verbo que se usa mucho en español. Poner es un verbo de los que llamamos multifacéticos. Puede hacer un montón de cosas. Es un verbo general, es un verbo muy general, es de ese tipo de verbos que son muy generales y por eso son multifacéticos. Pero también nos proporcionan muchas expresiones que son de uso común, que son de uso habitual, que se dicen cada dos por tres. Y ponme al tanto, es una de ellas, ponme al tanto. Si yo hace mucho tiempo que no os veo, no nos vemos vosotros y yo, imaginad que no nos vemos durante un espacio de tiempo muy grande, ¿no? Y entonces, un día nos encontramos por la calle, nos encontramos caminando, vais a un sitio, yo voy a otro, y nuestros caminos se cruzan. Y entonces nos volvemos a ver. Pues yo quiero que me cuentes qué es de tu vida. Y entonces utilizo esta expresión. Ponme al tanto. A ver, cuéntame, dime qué has hecho, qué ha pasado en tu vida, si has conocido a alguien, si te has divorciado, si has tenido hijos, si tus hijos estudian en este colegio o en este otro, no sé, ponme al tanto. Joder. Esto, esto no sale. No sale. Esto no, no hay quien lo saque esto, no, no sale. Esto no sale. ¿Qué es esto, tío? No, no sale. No sale esto, tío. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Cuál es el problema? Estoy venga a darle a la sartén y hay una mancha que no sale. No sale, macho. Por mucho que froto, no sale. Deja que me encargue yo, que no es mancha que se me resista. Ya me encargo yo. Está a punto de salir. Deja que me encargue yo, hombre, ¿no ves que tú no puedes? Ya, ya, ya me encargo yo. Si está a punto, la tengo a punto de salir. No lo vas a sacar, necesitas darle con maña, no tienes el talento que yo tengo. Venga, deja que me encargue. Bueno, vale, aquí tienes, toma, todo tuyo. ¿Ya ha salido la mancha? ¿Era muy fácil? ¿Ha salido ya? ¿Ha salido la mancha ya? ¿Era muy fácil? Me voy a dar una vuelta, luego te veo para comer. ¿Sale tonto del culo? Ya me ha vuelto a liar, me ha vuelto a liar, se ha ido. Y ahora yo tengo todo esto aquí para fregarse. Deja que me encargue, que yo me encargue de algo, encargarse, dejar. Dejar también es un verbo que utilizamos todos los días, casi en cada situación comunicativa, pues probablemente puede haber un dejar. Otro verbo muy general, multifacético, que puede hacer muchas cosas y que nos da muchas expresiones. Dejar que me encargue es una de ellas. Habitualmente decimos, deja que me encargue cuando quiero tener la responsabilidad, yo quiero tener una participación activa, quiero tener un papel protagonista, un papel protagonista en una acción que se tiene que realizar, deja que me encargue. Es lo mismo que lo hago yo, ¿vale? Yo lo voy a hacer, tú no, lo hago yo. Deja que me encargue, yo me encargo. Porque encargarse tiene esta, bueno, tiene este significado, encargarse de algo es hacerse responsable de algo, llevar la batuta, la voz cantante en algún proceso. Y luego ese dejar, pues quiero decir, es una manera de pedir permiso, deja que me encargue. Ha tocado el de la publicidad. ¿Os acordáis que hace una semana, como le abra al cartero, me toca todos los días? Volverá a tocar. Pero este no es el cartero, este es publicidad, porque suena así. ¿Ves? Ahí lo tienes. Este no lo voy a abrir. No quiero publicidad. Ya estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tú? ¿Serás capullo? ¿Serás capullo, tío? ¿Ya me has hecho la 13-14 otra vez? Me has dicho que la mancha te costaba un montón de sacar y luego te has pirado, te has ido, y me has dejado ahí, la mancha ha salido enseguida, tío. Lo tenías todo planeado, ¿verdad? Muy listo eres tú, ¿qué listo eres tú? Pues esta, esta me la voy a guardar. Esto no se puede quedar así, hombre, qué cara tienes, tío. Esto ya está hasta las narices ya, hombre. No te lo tomes tan a pecho, sería una broma, una broma sin mala intención o una bromilla. ¿Cómo que no me lo tomes tan a pecho? Si siempre haces lo mismo. Me toca hacer a mí todas las tareas de casa. ¿Qué te crees? Que ahora porque tienes trabajo voy a dejar pasar, voy a hacer la vista gorda, y voy a hacer yo las cosas. No señor, no señor, hombre, no tengas tanta cara dura, macho. Que no me lo te has quedado fregando los platos, que te tocaba a ti hacerlo. Qué morro, tío, qué morro. Venga, no te lo tomes tan a pecho, voy a ponerme a limpiar el aseo ahora, ¿vale? Hombre, lo tengo que tomar a pecho más a menudo, a ver si así colaboras un poco más. Mirad, en la vida yo creo que hay dos tipos de personas. Hay personas a las que cuando les ocurre algo se preocupan mucho, se preocupan, no pueden dormir, se tiran de los pelos, se ponen nerviosos, no saben qué hacer, se tensionan mucho, y otras personas, en cambio, pues les da igual, permanecen indiferentes, les da lo mismo, vaya, como si no hubiera pasado nada, no reaccionan igual, ¿no? Esta expresión, no te lo tomes tan a pecho, es una expresión que usamos cuando alguien se pone muy nervioso, es de ese tipo de personas que se pone muy nerviosa, se tensa mucho, se preocupa mucho, no puede dormir, pues le decimos a ese tipo de personas, no te lo tomes tan a pecho, es decir, no le des tanta importancia. Es importante tener cierta, o ver las cosas con cierta perspectiva, y no tomarse las cosas a pecho. ¿Qué te pasa? ¿Te has visto la cara? Parece que hayas visto un fantasma. Me pasa algo extrañísimo, cada vez que voy al aseo, me veo pixelado y me sale una música extrañísima. ¿Pero qué dices, tío? ¿Tú qué te has fumado? ¿Qué me he fumado? Mira, mira, ya verás. ¿Te das cuenta de eso, tío? Eso no es normal. Joder, macho, qué paranoia, ¿no? Joder, macho, me estoy mirando, pero me da miedo ir al baño. Bueno, podría ser peor. ¿Cómo que podría ser peor? A ver, ¿cómo? ¿Cómo podría ser peor? La música no está mal, podrían haberte puesto música de... o de iglesias, sí, en ese caso sí podría ser peor. Y una filosofía de vida para no tomarse las cosas tan a pecho es, también, esta expresión está relacionada, es, podría ser peor, podría ser peor, ¿vale? Si me pasa algo malo y yo pienso, bueno, podría ser peor. Ya estoy viendo el lado positivo dentro de que me ha pasado algo negativo, algo que no me gusta, algo que me perjudica, pero yo ya estoy viendo el lado positivo, cuando digo podría ser peor. Y es que, bueno, pues, me he caído en la calle, he pasado vergüenza, me he hecho daño en el tobillo, pero podría haber sido peor. Si me hubiera roto un hueso de mi cuerpo, o si hubiera caído encima de una caca de perro, pues, hubiera sido peor, ¿sí o no? Porque hay gente que tiene perros y es limpia, pero hay gente que tiene perros y es guarra, es cochina, y los perros se cagan y ahí se queda la caca del perro. Bueno, pues esta filosofía, podría ser peor, es una filosofía que tienen las personas que no se toman las cosas muy a pecho, porque es que realmente podría ser peor. Si es que cuando yo me despido del programa, no os digo, la vida puede ser maravillosa, os lo digo o no. Claro, pues la vida puede ser maravillosa, esa posibilidad está, si es que está en nuestra mano, querer ver las cosas de forma positiva o ser pesimistas. Poder ser peor, la vida puede ser maravillosa. Reyes, esta noche he quedado en casa con una chica, y vamos a cenar, ¿no? Y una chica que acabo de conocer, una chica muy maja. Ya veo, ya. ¿Y quieres que os deje la casa esta noche para cenar? Sí, sí, a eso me refiero, a eso me refiero. Lo que pasa es que, como empecé a trabajar hace una semana, no he cobrado todavía, ¿no? Y pues no sé, pues eso, que todavía no he cobrado, ¿no? Y quieres que te deje dinero. Sí, sí, a eso me refiero, a eso me refiero, si me podías dejar un poco de dinero, y así puedo hacer la cena esta noche. Ok, no hay problema, pero devuélvemelo cuando cobres. Claro, no te preocupes, faltaría más, es lo primero que haré cuando cobre, será lo primero que haga. Lo que pasa es que he estado probándome ropa, y la ropa que tengo toda es muy vieja, y no me siento cómodo, ¿no sabes? No me voy a sentir seguro con la ropa vieja que tengo, porque no sé, a veces, ¿sabes? Tienes que verte guapo, ¿no? Para, ya sabes, ¿no? Entonces no tengo ropa, mucha ropa, ¿no? ¿Quieres probarte mi ropa, la que me compré la semana pasada? Y te dejo la que quieras, la que mejor te siente. Sí, sí, a eso me refiero, a eso me refiero, si me podrías dejar ropa y eso. Ya bueno, si usas mi casa, mi dinero, y mi ropa, lo justo sería que cenara yo con ella, ¿no? En ocasiones decimos algo, pero no nos expresamos bien, y otra persona que está con nosotros es capaz de ser más precisa, ¿vale?, es capaz de ser más precisa con la idea que nosotros queremos expresar. Y entonces utilizamos esta expresión, a eso me refiero. Yo estoy hablando de algo, pero no acabo de expresarme bien. Otra persona lo ve claro y dice, bueno, tú lo que quieres decir es esto, y yo le digo, a eso me refiero. A eso me refiero, una expresión muy común, muy habitual para esos casos en los que no damos con la tecla, no estamos siendo muy exactos o podemos ser malinterpretados, o interpretados de forma ambigua, y alguien, otra persona más, quizá, que tiene mejor vocabulario, ¿vale?, por eso es importante hablar bien y tener las cosas claras, o a veces porque estamos un poco nerviosos, o no acabamos de ver bien el problema, pues la otra persona lo es capaz de enunciarlo con unas frases más específicas, ¿no?, con una información más precisa. Pues entonces decimos, a eso me refiero, a eso me refiero. Oye Reyes, me acaba de llegar una multa de tráfico que tengo que pagar 100 euros porque dice que me llegó la notificación y han pasado un mes y como no la ha pagado me la cobran íntegra 100 euros. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, 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 me llevo hace un mes una multa, lo que pasa es que se me olvidó decírtelo, me lo apunté, dije, recuérdaselo a Reyes, y luego se me olvidó. Culpa mía, eh, culpa mía, culpa mía. Sí, sí, culpa tuya, pero la multa me toca pagarla a mí, íntegra. Sí, sí, culpa mía, culpa mía. Sí que sí, que culpa mía, culpa mía, pero el que la paga soy yo. A ver, si es que me dije apúntalo, apúntalo en algún sitio, que tú eres muy despistado y siempre se te olvidan las cosas, lo pensé, lo pensé, lo que pasa es que luego pues... pues no... no lo apunté, no lo apunté. Ah, es que no encontraba papel, no encontraba papel, y entonces me llamaron por teléfono y ya se me olvidó. Culpa mía, eh, culpa mía. Bueno, y si es culpa tuya, ¿por qué no lo pagamos a medias? Tú fíjate qué tontería, si lo hubiera apuntado y te lo hubiera dicho, pues ahora no tendrías que pagar la multa, ¿no? Pero es que se me olvidó. Culpa mía, eh, culpa mía, si la culpa es mía. Culpa mía. O sea, que no vas a ayudarme a pagar la multa, ¿no? Pues ¿sabes lo que pasa? Que es que tengo toda la ropa sucia y esta semana se me ha olvidado poner la lavadora y entonces la ropa que te iba a dejar para quedar con esta chica está sucia y no te la voy a poder dejar. Culpa mía, culpa mía. Y esta última y definitiva expresión que tenemos es culpa mía, culpa mía. Cuando nos responsabilizamos de un acto, de una acción, de una acción, de una torpeza, de un desliz, algo que en definitiva hemos hecho mal, pues reconocemos ese acto, esa mala acción, ese error, ese accidente, diciendo, culpa mía, es mi culpa. No miréis a nadie, acepto, acepto que he sido la persona responsable de que eso, que nadie quería que ocurriera, ha ocurrido. Culpa mía. Como esta lección de Spanish for Spain, que es culpa mía, es culpa mía, si os ha gustado, es culpa mía, si no os ha gustado, culpa mía también, en fin, yo soy el responsable. Lo he hecho con todo el cariño del mundo, eso sí, pensando que pueden ser expresiones útiles que podéis incorporar a vuestro día a día en vuestro español, y bueno, ese es el motivo, esa es la razón por la que he decidido hacer esta lección. Y lo cierto es que son expresiones que todos los españoles conocemos y usamos, y hace nuestro español más natural, más espontáneo. Son expresiones que probablemente no encontréis en libros, o en páginas de internet, que quizá son más ortodoxas en cuanto a la enseñanza de español. Entonces, si os ha gustado, le dais al like, no os ha gustado, pues le dais al dislike, ¿no? Si os ha gustado, pues además os suscribís, ¿vale?, porque vais a ver más vídeos como este aquí en Spanish for Spain, y además, y además, pues comentáis, dejáis un comentario. ¿Qué podéis dejar como un comentario? Pues podéis dejar algunas frases, algunos ejemplos donde uséis estas expresiones, las contextualizáis y decís, bueno, ha pasado esto, esto y esto, y yo interactúo con, a eso me refiero, culpa mía, deja que me cargue, ¿vale?, como vosotros veáis. En cualquier caso, la vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que viene, cuidaos mucho. ¡Chao! Hey, la semana que viene ya tenéis el canal, el nuevo canal mío de 5 minutos de español. Lecciones que duran 5 minutos de español en contexto. Vais a ver cómo, bueno, aquí en el canal he hecho algunas lecciones de ese tipo, bueno, pues vais a ver cómo hay un problema, hay una situación, pues, que vivo, y que igual que vivo yo, podríais vivir vosotros, y empleo una serie de estructuras gramaticales o de vocabulario. 5 minutos de español. Os dejaré el enlace en cuanto tenga ya el primer vídeo. Bueno, mira, en este vídeo lo voy a colgar para que, si queréis, os suscribáis. Lo que ocurre es que la semana que viene, entre semana, colgaré el vídeo. Tendremos un vídeo de Spanish from Spain a la semana, todos los domingos, y uno más de 5 minutos de español entre semana, que está por decidir el día. Probablemente sea martes, ¿vale?, lunes o martes. Un vídeo de 5 minutos de español, de español en contexto.